2.000 cajetillas de cigarrillo de contrabando fueron destruidas en el departamento de Caldas. Los grupos operativos de la unidad de rentas del gobierno de Caldas visitaron Zupia, Pácora, Salamina, Río Sucio, Aranzazo y Chinchiná, donde verificaron la legalidad de los productos que se comercializan en los establecimientos de estos municipios. El resultado de estas fiscalizaciones fue la incautación de 2.016 cajetillas de cigarrillos, 24 licores y 21 cervezas que no contaban con los requisitos legales ni salubres para su comercialización. Parte de las unidades de cigarrillo las decomisó la Policía Nacional en un puesto de control. Abro comillas, los productos deben tener la estampilla de Caldas, excepto los de la industria licorera de Caldas y las cervezas nacionales. Esto acredita que están registrados en el departamento y que se pueden vender. El funcionario insistió en el compromiso de su unidad para contrarrestar este flagelo en el departamento, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas y que no consuman productos de contrabando ni adulterados y alterados.